Música Cuando conocimos a Carmen, ella la espectadora venía haciendo en silencio sus investigaciones en el Chaco y la fuimos conociendo, la invitamos a que se integre a nuestros equipos de Sefora porque realmente empezó a documentar cosas muy interesantes ella tuvo relación con la escuela que forma pilotos en la Fuerza Aérea para dar charlas y se empezó a meter en la historia de los experimentadores con mucha fuerza a documentar estos testimonios cuando me comentó de este caso realmente me pareció alucinante y le pedí, le dije el año pasado, tenés que avanzar y contarlo el año que viene a ver hasta dónde llegamos porque nos íbamos a adentrar en las personas que dicen vivir experiencias en cercanías del fenómeno Es así que con mucha alegría quiero presentarles a la próxima experimentadora, investigadora ahora porque ha estado con un experimentador del Chaco vamos a conocer una historia increíble y nos vamos a adentrar en cosas que van a empezar a ver muy similares que van asomando y van a ver un poco lo que viven las personas y acá empezamos, creemos o no creemos y bueno, el desafío va a ser que a partir de la tarde nos vamos a adentrar en la evidencia física de lo que proponen estos relatos Quiero darle la bienvenida a Carmen Céspedes de Chaco que nos va a contar realmente la historia cercana a un experimentador Gracias Andrea Agradezco a Andrea y a Silvia que me han invitado para contar esta maravillosa historia del impenetrable chaqueño Mi nombre es Carmen Céspedes, vengo de la ciudad de Resistencia El Impenetrable es una zona del noroeste del Chaco fui a dar con, a través de números de teléfonos de grupos y de amigos con un señor al quien yo le puse el nombre de Walter porque él no quiere darse a conocer Sí tengo un audio un audio que lo traje porque yo le pedí a él que si podía darse a conocer ¿Me podés tener un rato? Bueno, voy a poner el audio de Walter porque le pedí que de alguna manera se hiciera presente en este congreso para dar a entender de que es una persona real y no un caso ficticio Buenas, Gut Yo soy Walter Hago esta pequeña expresión para testimoniar lo que va a exponer Carmen Soy auténtico Soy chaqueño Se trata del interior del Chaco Quiero decirle que Carmen me buscó me habló, me convenció bueno, me puse a exponer esto Soy una persona que tuve mucho contacto con con educación, nivel primario pre-primario, terciario, secundario escolar también trabajé en una empresa eléctrica también con mucho contacto con gente a cargo y también siendo parte de ello pero el tema el tema que quiero decirle a todos los que están escuchando esto que no están errados en nada con respecto a la ufología ¿no es cierto? hace mucho tiempo desde que estamos ya estas cosas y la persona que empieza a prestar atención que observa tiene un montón de cosas bueno, ese testimonio quería manifestarlo delante de usted de este congreso y sí, se trata del Chaco aparte muy dos cosas tengo contacto con el medio ambiente los animales, defiendo mucho pero generalmente quiero estar ahí lado me disculpan porque no quiero hacerme conocer todavía quiero la soledad, la tranquilidad no así me rodean gente que están en familia mis amigos mis compinches, mis trabajadores pero saludo a todos y les quiero decir que no están errados en lo que están exponiendo ellos están con nosotros andan entre nosotros Carmen Contará quizás logramos comunicados fue un placer habló Walter bueno, la tecnología bueno, voy a comenzar directamente con las diapositivas y con todo lo que preparé para darles a conocer porque son muchas y bueno me gustaría que se queden hasta el final porque realmente es algo que descubrí porque a medida que también iba escribiendo y traduciendo la historia de Walter perdón, de Walter yo no podía encontrar cuál era el kit de la cuestión cuál era el cierre de la historia y a raíz de leer de releer su historia de preparar para un programa para el congreso es así que doy con el final y realmente hasta yo me sorprendo porque he llegado a un tema en el cual ya su padre le hablaba le hablaba a él de ese tema así que bueno vamos a pasar la siguiente bueno esta es una escena del impenetrable chaqueño es nada más ni nada menos que la ruta Juana a Zurduy este es el ambiente donde va a vivir Walter siguiente la zona el Chaco es una provincia del norte de la Argentina Walter se va a desempeñar su vida particular y su vida de trabajo tanto en Pampa del Infierno como en la zona de una reserva forestal que es el loro hablador que mide aproximadamente 25 por 80 kilómetros o sea si uno ingresa ahí directamente es muy difícil salir bueno en el Chaco no sé si algunos sabrán pero tenemos tobas matacos mocovíes un crisol de raza que integrado también por polacos alemanes checos yugoslavos y hacia la zona este del Chaco tenemos italianos españoles franceses bueno acá en la zona del del oeste del Chaco donde se desarrolla Walter él va a hablar va a citar en algún momento el mito de la salamanca el mito de la salamanca tiene tanto conceptos quechuas originarios como español y en España dice que la salamanca es una cueva y en el quechua dice que es un aquelarre o una reunión de brujos o demonios que se divierten tramando cosas malas para los humanos bueno entonces yo relacionando a la historia de Walter me pongo a pensar si esa salamanca o esos demonios quienes son en esta zona serán los que viven bajo tierra serán los sonidos de galope de caballos bajo tierra que escucha Walter serán las chimeneas de nubes o vapor que salen de la tierra será la música que Walter pareciera escuchar en forma muy suave serán las luces que se entierran frente a su campo que generalmente la gente dice no si hay una luz que ingresa en la tierra es porque ahí hay metal hay otros que asocian a que eso es cosa del diablo la iglesia no lo puede responder y serán las luces que salen de abajo de la tierra ascienden hasta la copa de los árboles y bajan nuevamente todo todas esas acciones serán que se que se lo podría encapsular dentro de este mito en esta zona siguiente bueno ¿quién es Walter? Walter es un hombre ficticio tiene 60 años me pidió que la comunicación telefónica nosotros hemos mantenido una comunicación telefónica desde el 12 de octubre de 2022 toda su historia me va a contar por teléfono las preguntas las devoluciones todo lo vamos a hacer por teléfono él dice que me ha contado solamente el 15% de todo su vivencia se desempeñó como profesor de educación física fue empleado jefe y supervisor de una empresa de electricidad ¿por qué comento todo esto? porque si bien él es un hombre de campo y le gusta estar más dentro del impenetrable que en su pueblo también fue un docente o sea es una persona preparada ha estudiado y siempre se ha expresado con las palabras correctas como para que yo lo pudiera entender vive en el centro y centro oeste de la provincia su padre lo formó en el arreglo de toda clase de motores eléctricos esto de motores eléctricos estaría dado dentro de lo que es la tecnología el conocimiento científico que su papá le transmitió y prefiere reservar su identidad porque y preservar él no quiere decir donde vive y yo lo voy a respetar a rastatabla ¿por qué? porque ahí es el lugar donde viven ellos ese es el nombre que él le va a dar a estos seres bueno acá un poquito una foto como para mostrar cómo él se desempeñó dentro de todo lo que es las estructuras la electricidad los transformadores o sea todo el trabajo que él va a desarrollar casi toda su vida por lo tanto tiene un gran conocimiento de electricidad acá puse la picada porque más adelante voy a citar acá si ustedes ven hay un poste de electricidad alrededor de la línea de la electricidad o de los alambrados siempre va a haber un espacio vacío ¿por qué? para evitar que se hagan las descargas de electricidad tocando las ramas porque ahí es cuando hay pérdida de electricidad y este fue el primer encuentro que va a tener Walter desde muy chiquito cuando estaban cazando con el papá por ahí cazaban de noche y él va corriendo a buscar la vizcacha y es una zona de muchas víboras cascabeles es así que cuando va a llegar a a la a la vizcacha aparece esta luz trasladándose por el alambrado entonces él ve esa luz se se asombra le da le da miedo y él se queda y él dice esa luz fue como si me mirara y ahí es cuando uno va relacionando con otros casos como por ejemplo el de Diego Escolar que hablaba de las luces que huelleaban allá en el desierto en San Juan y que eran los que seguían el rastro de los caballos y que él decía que sentía que eran como animalitos que seguían el rastro de los caballos y en este caso Walter va a sentir que dice la luz fue como si me miró entonces este tema también van a seguir hablando colegas de Sephora donde van a hablar del plasma si tiene vida si es inteligente solamente y todo eso para que estén atentos a ese tema la siguiente bueno los testigos Walter siempre va a estar rodeado de gente el viejito lo que le va a transmitir son experiencias de la vida cotidiana como por ejemplo el olor a quemado del ambiente le dice había un motor que no quería arrancar y el viejito le dice pará pará Walter no te preocupes ¿sentís eso? ¿sentís el olor a quemado? sí bueno deja vamos a ir una hora dos horas vamos a tomar mate y después venimos cuando pasa el olor efectivamente cuando había olor a quemado se apagaban todos los motores los vehículos había una especie de de estática que no sólo consumía la luz sino que no permitía el arranque de los motores de los vehículos el padre el padre le va a enseñar toda la parte de tecnología la reparación de motores y voy a terminar este trabajo contándoles algo muy importante que el padre le enseñó bueno los amigos de casa que lo encontraban caminando por otros lugares y acá él nos recuerda por qué estaba en ese lugar caminando hubo ahí una pérdida de tiempo o missing time donde él no sabía si atravesó el monte si cruzó calles dice yo me encontraba en lugares que yo no había atravesado los peones los peones siempre van a estar en la vida de Walter ya sea en los avistamientos en el caso de vacas motiladas en el cambio de agua salada a agua dulce que él lo pide no sólo lo pide mentalmente sino con un papelito para que le transformen el agua el agua es un elemento importantísimo del impenetrable chaqueño donde hay pocas lluvias o sea no hay agua o sea que un pozo de agua salada es importantísimo para esta gente que vive en el impenetrable y que tener agua dulce mucho más el peón antena y acá yo quería no quería presentarlo por porque la discapacidad de esta persona no no está evaluada ni psicológicamente ni ideológicamente solamente que es un consenso entre las personas que tratan a esta persona como discapacitada o sea puede tener alguna discapacidad pero todavía no no se sabe qué tipo de discapacidad pero quería resaltar esto de la discapacidad porque esta persona va a ser la que más atrae las naves cuando él está eso me lo dice Walter cuando esta persona está vienen las naves de manera increíble entonces a ver la pregunta va a ser para el doctor Berlanda después cuando él exponga su tema ¿no es cierto? de si las personas discapacitadas pueden ser antena o sea tiene algo que ver la discapacidad con ser antena atraer las naves bueno después están los amigos profesionales abogados biólogos o sea de toda clase de disciplina que se juntan con Walter para hablar del tema los hijos los hijos primero no 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 entendían esto que el padre les hablaba hasta que van a pescar al río y allí uno de los hijos ve una nave pero o sea una luz una luz muy grande mucho más grande que la que veía Walter en el campo se le presentó para su hijo entonces ahí es cuando los hijos le dan credibilidad a su papá y dice papá tenía razón la siguiente bueno en Walter se va a producir un proceso desde el momento que él empieza a contarme la historia hasta el día de hoy que pasaron un año y medio él va a decir primero yo no le daba pelota yo no sabía que era eso respecto de las vacas que encontraban al lado de la ruta disecadas o con faltantes en su cuerpo dice no sabía no sabíamos que pasaba no sabíamos que era eso que encontrábamos ahí las vacas mutiladas que hoy sabemos que son mutiladas pero después empieza a haber ya un cambio donde dice yo fui el otro día a mirar y estoy viendo que ya está empieza a tener un cambio de actitud y sí empieza él a a constatar a observar a comparar después dice ahora me estoy dando cuenta en su relación de las cosas después él ya dice quería comprobar estoy relacionando fui a verificar estoy investigando pero también dice yo no recuerdo pero aparecía en otro lado y también se empieza a hacer preguntas ¿será que con la mente podemos hacer tal cosa? la siguiente bueno como experimentador como persona que vive este tipo de experiencias cercanas a los objetos las historias que él me va a contar son prácticamente de 55 años de experiencias con luces con naves con aromas con sonidos se extrajo del oído un material de plástico de sistema cadillo el cadillo en el campo es este como un pega-pega que se va pegando o sea uno va caminando surgen de unas ramitas como el trigo parecida a los del trigo y se le van pegando en el pantalón o en la ropa que uno lleva como es una forma que tiene muchísimas puntas él le llama sistema cadillo a el el objetito el objeto pequeñito que sacó de su oído posiblemente haya sido un chip también tiene otras protuberancias pequeñas similares en la entrepierna en el abductor derecho o sea en la parte trasera de la pierna pero él no se quiere sacar bueno hoy tiene inconvenientes para escuchar pero no solo por el chip que tenía en el oído un chip entre comillas sino también por otras cuestiones que él va a vivir en el campo bueno las dos experiencias cercanas a la muerte son una que va a vivir con un accidente eléctrico y otra con con el tractor esto creo que marca las partes más importantes los hechos más importantes de Walter donde acá cuando él estaba arreglando un transformador no había visto un cable pelado y dice que un cable a 15 20 centímetros ya le puede transmitir una intensidad tremenda de electricidad y él no había visto eso entonces cuando habían dos cables desunidos y él tenía que unir los dos cables para que la corriente siguiera por el cable y no por su cuerpo ¿no? él había subido en una escalera y en ese momento hay cierta descarga de electricidad en su cuerpo donde le quedan manchones negros en el cuerpo y él alcanza a unir los dos cables pero en ese instante se va a producir esto una aceleración del tiempo excepcional que esto lo descubre Raymond Moody que es un psiquiatra norteamericano que habla del encuentro cercano a la muerte donde se produce una aceleración del tiempo excepcional en el momento que él trata de unir los cables él dice que va a escuchar aproximadamente como 10 veces que el padre que ya estaba muerto le dice sacá el pie de la escalera imagínense escuchar aproximadamente 10 veces sacá el pie de la escalera lleva aproximadamente 10 segundos él tendría que estar muerto porque no él tenía que unir unió los dos cables y eso le salva la vida pero ¿qué pasa en la psique de él en la conciencia de él? el tiempo es muy diferente a nuestro tiempo acá en el accidente con la rastra también se produce una aceleración del tiempo excepcional cuando en la zona del impenetrable se van a escuchar muchos ruidos como como explosiones pero también me decía Walter es como si manipuláramos un tanque de 200 litros vacío y ese es el ruido que se escuchan como reventones bueno da la casualidad que él un día estas son no son imágenes reales él está arando y escucha un gran un gran ruido en la parte de atrás de la rastra que era una una rastra de discos que él estaba arando y esa rastra quedó inutilizada todavía me tiene que pasar la fotografía hay muchas cosas que Walter todavía no toma conciencia en el hecho de que se tiene que sacar una radiografía del corazón tiene que entregarme la foto de la rastra que son la evidencia para nosotros es muy importante tener la prueba digamos para presentar la la fidelidad del 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 caso ¿no? pero bueno ya va a llegar el momento ¿por qué presento una imagen con mucha tierra? ¿por qué? ¿por qué no escuchar que se produce un gran reventón detrás de la una explosión detrás de su rastra pero con cierta iluminación que ellos no saben definir todavía si es un rayo una luz o qué es lo que ingresa a la tierra y da la casualidad que ahí estaba Walter con la rastra y él con ese gran movimiento y esa gran tierra que se elevó él hace un movimiento hace un movimiento hacia adelante pierde un diente por el golpe pero cuando se da vuelta a mirar hacia atrás él va a ver que se va a producir ahí una aceleración del tiempo excepcional que él ya se encuentra en la parte de arriba y del costado mirando la escena y es ahí cuando él ve que el alambrado se desplaza va de un lado para otro como si fuera una onda y que ahí es como si él viese todo en una pantalla más adelante voy a tomar el tema de la pantalla muchas pantallas van a aparecer acá en la vida de Walter siguiente bueno como experimentador él en ese accidente del del tractor perdón en el accidente eléctrico dice que después de esa descarga de energía a la noche él va a vivir nuevamente la misma sensación de la descarga de energía pero no como un hecho real sino como algo que se repite físicamente en el cuerpo y esa noche es donde él donde dice ellos me operaron él nunca tuvo una operación biológica real pero sí tuvo posiblemente en el astral él ya estaba muy mal había vuelto a revivir esa descarga eléctrica su esposa lloraba porque pensaba que se iba a morir sus hijos al costado de la cama y él vuelve a revivir esa escena pero después él va a sentir un aroma a menta es ahí donde él cree que ellos lo anestesiaron con un aroma a menta y él escuchaba el ruido al torno pero él no veía a nadie él dice a mí me operaron del corazón me soldaron algo me hicieron en el corazón es por eso que yo le pedí a la radiografía y él todavía no se quiere hacer bueno esto ya les comenté que había pérdida de tiempo él aparecía en cualquier lugar por los caminos y los compañeros de la caza porque cazaban mucho lo encontraban y lo traían después va a haber una aceleración del tiempo o una abducción cuando él dice yo hice 80 kilómetros en camino de tierra en 5 minutos es después que él va a comprobar con su peón de campo cuando vuelve le dice ¿qué habrá salido el otro día del campo? y entonces le dice y habrá salido a las 6 más o menos el 6 y 5 estaba en la ruta y él no puede explicar qué fue lo que pasó entonces digo ¿será una abducción que vive Walter? en otros en otros casos ahora un caso muy reciente él me dice yo estaba en Zaspeña y teníamos que ir a Pampa del Infierno porque estaba mi hija esperándome para la salida de la escuela yo no puede ser que hice 90 kilómetros en media hora tendría que haber ido por lo menos en la camioneta a 160 170 kilómetros por hora para poder llegar esos 80 kilómetros bueno esto también tiene que ver con el final del caso bueno últimamente él me cuenta que al ingresar a su casa arriba en el techo se produce una chispa como si cuando fue al río a pescar también siente como el sonido de una chispa como si él estuviera electrocutado o tuviera grandes dosis de voltios bueno tiempos atrás él tuvo una marca de tres puntos en el brazo esto fue por única vez telepáticamente él empezó a llamarle al burro que estaba a una distancia dice voy a probar a ver si el burro me contesta entonces él se pone acá lo llama mentalmente al burro y el burro contesta eso fue al principio pero ahora él me dice que esa relación telepática con este animal está mucho más avanzada o sea no sé si el burro lo ve y viene pero bueno o sea podemos verlo desde muchas aristas ¿no? hoy en día Walter tiene una capacidad de asociación una gran capacidad de asociación de observación comparación verificación de los hechos conexión telepática ha decidido también escribir los hechos que le pasan y va a vivir experiencias las va a ver pero también las va a escuchar en el caso de las naves por ejemplo no solo las va a ver sino que solamente la va a escuchar sin percibirla y también él ve que va a ver personas que ven las naves y personas que no pueden ver solamente la escuchan bueno bueno ha decidido no solo investigar todo lo que le pasa sino a contarme su experiencia y hoy está atravesando persecución me dice no estoy loco no estoy paranoico pero él vio que la misma familia de él había un tío que lo seguía en bicicleta porque sí le dicen que él está loco que él es un brujo porque siempre que lleva una persona a determinado lugar está la nave ahí o sea la luz aparece entonces le tratan de brujo pero no solo eso sino que también va a ver que hay personas en automóviles que le siguen que le siguen en el río siguiente bueno de esto ya conté podemos pasar a la otra van a ver una serie de fenómenos voy a tratar de ir más rápido luces luces en el cielo que se apagan que se encienden que son las más comunes en el suelo luces enaranjadas opacas surgen de abajo de la tierra surgen de abajo van hasta la copa de los árboles y de allí bajan y él dice ellos están abajo un poco lo que dice Silvia Silvia Simondini respecto de sus luces luces rojizas estas luces rojizas van a estar quietas a ras del suelo cerquita de la casa las que se desplazan en el alambrado que es el caso que le conté que él dio a los cinco años bueno me pregunto solamente si las luces no solo son luces inteligentes sino también si tienen vida luces que acompañan hay luces que cuando el peón va a traer a las chivas a las cabritas del campo de al lado aparecen sobre los árboles y van despacito estas luces acompañándolo a él bueno el caso de las luces que acompañan al hijo cuando él lo trae ingresa al lugar hay un hijo las luces aparecen cuando viene un hijo determinado y las luces deslumbrantes esto me contó hace poquitos días que son luces de una intensidad que él no puede dar a conocer que ingresan a la tierra frente a su campo bueno luces que ingresan a la tierra y él cree que hay un lugar determinado ahí que hay una entrada porque siempre ve ese lugar donde ingresan las luces la siguiente otro tipo de fenómeno que ya mencioné hace un ratito los estruendos que son energías y que no él no sabe por qué se producen esas explosiones él piensa que también aparte de aerolitos también están los reventones de luz o sea que hay sonidos muy fuertes en el campo pero que no se pueden determinar dónde y que también ingresan con luz o sea sonido y luz bueno eso ya hablé un poquito del alambrado quiero tomar esto este aspecto que está acá después del accidente con el tractor quedó una especie de tierra removida y él a los 10 días aproximadamente va a volver con un amigo a constatar si quedó algún pozo por lo que ingresó o por lo que cayó en ese lugar bueno él no va a encontrar nada ahí el alambrado estaba perfectamente bien no se cortaron los alambres no había pozo pero va a suceder algo que el amigo de él que vino en la camioneta un muchacho joven va primero a la zona y que pasa se retira corriendo tomándose la cabeza porque le dolía la cabeza los oídos y se mete en la camioneta entonces yo pensaba si que había en ese lugar que ese muchacho podría estar sintiendo si fue una luz que ingresó en esa oportunidad del accidente del tractor si quedó algún algún rasgo ionizante de energía en ese lugar marcas va a haber marcas también él encontró un círculo quemado en el en el campo de él pero él dice que después vio que las plantas crecían bien no o sea no habría ninguna carga ionizante en la zona él puse acá danza del burro que deja un círculo para también comentar que no solamente los círculos lo pueden marcar las naves sino que a veces los animales también el burro se puso a rebuznar y a dar patadas y a girar y bueno también dejó un círculo siguiente seguimos con acá esto la pérdida de la mandioca él hizo mandioca frita lo había dejado arriba del aparador y cuando va a buscar a la noche no encuentra la mandioca frita pregunta a todos los peones si comieron que no había problema si habían comido pero que le digan la verdad Juan nadie comió la mandioca frita al otro día él decide otra vez hacer mandioca frita pero ya la guarda en su dormitorio con llave nadie podía entrar y se vuelve a perder la mandioca frita una de las profesionales que es de la familia de Walter es una bióloga y la bióloga le dice que es muy posible que el almidón de mandioca sirviese para sanar la radiación y que es muy posible que esa pérdida de la mandioca estuviera relacionada con seres porque un amigo un amigo de él vio una vez en el patio un ser transparente que jugaba les corría a las gallinas a los patos y que era como si estuviera jugando con los animalitos o sea hay alguien que vio un ser transparente pero ¿qué pasa con la pérdida de la mandioca? ¿alguien entró y llevó la mandioca? o sea ¿es alguien un ser invisible? ruidos en el techo y acá yo voy a relacionar con el efecto hitchhiker o hitchhiker cuando hay en un lugar determinado en el caso de la casa de Walter que hay algo que como que quisiera entrar en el techo como que quisiera levantar la chapa del techo se volvió a repetir cuando Walter estaba en la casa con su mamá en otro lugar en el pueblo entonces ¿qué es lo que hace que estos seres o estos hechos se repitan de un lugar que cohabita con Walter con Walter a la casa de la mamá? también se van a repetir otros hechos como por ejemplo ahora vimos con vos Walter las luces vos sabés que ahora en mi casa también estoy viendo o sea como se repite de un lugar como si se contagiara o como si la persona llevara ese mismo efecto a otro lugar bueno después las naves la primer nave que él va a ver y que le cambia realmente la vida a él es una nave de cuatro hectáreas totalmente negra parecida a una mantarraya que va a pasar cerca de su casa sin luces completamente pero él sentía que el ruido era como de cien aire acondicionados prendidos va a haber naves nubes van a haber nubes circulares que se van a desplazar sobre la casa de Walter y que quedan detenidas sobre su casa y él escucha el sonido dentro de la nube entonces dice es la forma que ellos pasan desapercibidos hay naves no ven sin sonido naves solo con sonido sobre la casa pero no ven nada también va a haber nave cilindro color plata que la ven desde lejos con otras personas desde el campo cuando vienen al pueblo también hay una hay una fotografía que no sé si puse es una nave oscura cuando los docentes hicieron un corte de ruta ahí cerquita de su casa o sea que también estaríamos viendo acá el fenómeno hitchhiker que se produjo en el rancho Skinwalker en Estados Unidos es muy largo para cortar para contar todo por eso sintetizo en todo caso después vean los capítulos que hay del rancho Skinwalker o sea cuando los efectos no solo se producen ahí en el rancho de Walter sino que se va a trasladar a otros lugares de otros amigos y de familiares bueno acá este caso es muy muy importante cuando él ve que una nave nube se desplaza y se va detrás de los corrales de las de las cabras él toma la moto y se acerca al lugar porque él siempre quiere descubrir que es todo esto y hay un amigo que le dice pará Walter pará gringo no te vayas te pueden llevar pero él empieza a sentir cuando se acercó mucho un cosquilleo en los maxilares sobre la oreja entre la entrepierna en la nuca y él lo relaciona con la misma energía de 32.000 voltios cuando él tiene el accidente eléctrico ¿no? entonces ahí él puede decir ellos tienen mucha energía Carmen por eso creo yo que no se acercan a nosotros y lo mismo una relación ¿no es cierto? de que los seres estarían con radiación por eso no se acercan a nosotros si vio si vio y va a estar en la siguiente en la siguiente diapositiva un aparato que estaba sobre la línea eléctrica trifásica a ver la siguiente ahí está él vio acá está Walter él vio un aparato esto lo hice con el dedo en Whatsapp así que no salió perfecto él va a ver un aparato suspendido sobre los cables trifásicos de la línea eléctrica él dice no entiendo por qué no se cortó la luz siguiente bueno acá van a ver lo que yo le denomino pantallas virtuales por ejemplo este es otro hecho importantísimo en la vida de Walter donde él se pone a dispararle a un poste que está cercano a unos caranchos que estaban ahí a 200 metros entonces él dispara suena el disparo y siente que la bala hace como un un sonido en el cual la bala va a retroceder va a volver la bala va a picar en la tierra hace un levantamiento de tierra y pasa muy cerca de él hacia otro lado entonces la pregunta es ese rebote de la bala ¿en qué rebotó? porque él alcanzó a ver como algo como que se movía pero dice yo no puedo decir que era una pantalla virtual que era un plástico no era algo como que la naturaleza misma se movía o sea algo como invisible como una pantalla virtual dice nunca más le quise tirar a los caranchos después este humo blanquecino que salen como chimeneas de la tierra él dice como una exhalación como un humito de los de abajo de ellos que viven abajo no puede decir que es un humo una nube es es algo también como como raro digamos ¿no? ya hablé de la pantalla que se formó en el accidente del alambrado cuando él veía las ondas del alambrado como si fueran en una pantalla la siguiente acá hay muchos aspectos de invisibilidad por ejemplo Walter va a pedir hizo un pedido que él no me transmitió todavía cuál fue la pregunta que hizo y lo hizo a través de un papelito como no le contestaron al otro día lo abandonó y a los 10 días él va a encontrar que aparece la palabra bort y ahí yo pongo solamente bort porque él me dice bortéate o sea me disfrazó la palabra porque él no quiere contar ¿no? y primero me dijo que había encontrado la respuesta de la palabra en una tapa de un libro pero después me contó la verdad hace unos días que él encuentra la parte escrita bort que creo que le están diciendo la zona donde él está viviendo que es un vórtice posiblemente un vórtice natural y le escriben en el vidrio de la ventana un dormitorio donde él lo tiene bajo llave nadie puede entrar allí las naves que también pasan invisibles otras pasan solamente con sonido y ahí estaríamos viendo diferentes rangos de frecuencia electromagnética visibles o de radiofrecuencias la pared invisible con la que choca la bala la operación del corazón que él escucha el sonido del torno pero que no vea nadie la pantalla en el accidente del alambrado la desaparición de la mandioca desde su habitación por alguien que él le sacó que no se ve quién es y los amigos que dijeron que había un ser transparente la siguiente sanaciones acá han ocurrido no solamente la sanación del corazón porque él después va al médico y le dice no, está todo bien está todo bien pero voy a poder viajar mirá que estoy todo manchado negro me cayó la electricidad de 3000 voltios no, estás bien o sea él no puede saber por qué qué es lo que le hicieron en su corazón y si a raíz de esa operación en el corazón él está bien pero bueno la cosa es que a Walter lo sanaron esto de la resurrección de los perros muertos picados por la cascabel él llega al campo el viejito dueño de los perros está llorando a mares porque le mataron sus perritos dos tres perros muertos se va a dormir y cuando se va a dormir el viejito siente que hay un como cuando exhala el perro al lado de la mano de él y él tuvo miedo no quería prender la linterna entonces dice no sé con qué me voy a encontrar hasta que él prende la linterna y ve que sus perros estaban al lado de él que cuando él se asoma hacia el patio de afuera porque dice pero si los perros estaban afuera ve que una luz una esfera luminosa asciende entonces ¿vinieron ellos a sanar los perros? bueno lo de la lo de la mandioca ya mencioné que podrían estar utilizando para para sanación de la radiación el cambio de agua también que lo transformaron de agua salada a agua dulce la siguiente bueno acá tenemos ya una fotografía real de una mutilación de ganado en su campo donde bueno hay muchos que ya conocen las partes que le van sacando ojos lengua nariz toda la parte de los sentidos ¿sí? la siguiente acá vemos bien una fotografía de frente donde no se encuentran la lengua y todas las partes blandas y acá que me llamó la atención en base a otros casos de mutilación de ganado que no solamente sacan la parte de la boca la parte del ano sino una abertura acá que se supone que llevaron corazón y todo eso siguiente ¿qué pasa acá en este campo también aparte de la mutilación de ganados? ¿qué pasa con los cerdos? no solamente le faltan ojos al cerdo entonces él lo revisa dice ¿no será que el ojo se retrajo? entonces le toca con un palito con algodoncito le ponen cura bichera lo curan para que no sea biche para que no se le llene de la mosca viene a dejar sus gusanitos y resulta que después cuando pasaron los días él se va a un lugar y la chancha él tenía una chancha murió hace dos días él tenía una chancha que le acompañaba y cuando estaban mirando determinado lugar él le mira a la chancha y la chancha mirándole y se da cuenta que tiene los dos ojos le faltaba uno ahora tenía dos dice Carmen casi me desmayo del susto entonces ¿qué quiere decir? que también están haciendo experimentos con animales o nos están ayudando también va a haber una perforación nasofrontal en los potrillitos él dice que cuando tienen determinada edad acá adelante un redondito de un centímetro aproximadamente pero que después la herida se cierra tampoco tenemos respuestas desde este caso la resurrección de los perros ya les comenté la siguiente bueno acá entramos en la parte más fuerte que son las alteraciones eléctricas las alteraciones magnéticas esta parte cuando un peón se va a buscar las chivas en el medio del monte el perrito de este hombre no va a entrar a la zona va a quedar junto con Walter el peón entra y dice que en determinado lugar se pierde no sabe dónde está entonces se produce una afectación del magnetismo en estados experimentales se hicieron las pruebas dice que la desorientación de una persona es el grado más fuerte que hay cuando hacen una prueba de magnetismo pero si el peón está al aire libre el magnetismo de dónde va a venir esa es otra gran pregunta ¿qué es lo que puede provocar? estamos frente a un vórtice natural a pesar que el vórtice natural no tendría grandes efectos magnéticos bueno ¿qué pasa con este hombre? ¿cómo se orienta para salir? por el ladrido del perro que estaba afuera dice Walter como si ese sector sería el adentro de algo diferente el olor a quemado cuando Walter quería prender el motor y no prendía y había olor a quemado ¿qué es lo que pasa? se apagan todos los artefactos después vuelve toda la normalidad o sea ¿qué es lo que se quema en el aire? y Walter dice cuando están ellos hay cierta energía que no la podemos ver pero la siento creo que hay una quema del aire protones neutrones algo de eso yo no digo que sea radiación pero pienso que ellos manejan una energía muy grande bueno también ya hablé de la pérdida de tiempo cuando él aparecía en un lugar determinado y los compañeros lo iban a buscar y posiblemente estaríamos pensando a lo mejor de una abducción que lo llevaban de un lugar a otro o si él se podía trasladar como dice Carmen ¿será que nos podemos trasladar con la mente de un lugar a otro? esto del árbol que no pudieron cortar con motosierra les digo contame un poquito a ver cómo es eso que hay un árbol todavía que hay hoy en el impenetrable que no lo pueden cortar porque dice venían los leñadores con las motosierras y cuando iban a cortar el árbol algo los tiraba los desplazaba por 3, 4 metros y ahora él me aclara que sentían una fuerza de aire una fuerza de viento que los tiraba y estuve indagando que también hubo casos de corrientes inusuales del aire en el rancho King Walker en Estados Unidos bueno tuvimos en toda la comunicación de un año y medio muchos problemas con internet con cortes del internet la gente que va y le conecta la antena le dice pero gringo ¿qué es lo que pasa acá? ¿acá hay una energía rara? le preguntan y él se hace el distraído le dice no, no sé bueno también tuvimos roturas de celulares cámaras que se nos quedaron negras cambio de celulares de toda una serie de cuestiones tecnológicas la siguiente fenómenos eléctricos bueno cuando se produce el corte de energía cuando hay olor a quemado ¿no es cierto? se produce la descarga de las baterías eso ya les conté el cosquillido en el cuerpo al acercarse a esa nave nube que estaba detrás de los corrales de las cabras que él siente en su cuerpo el cosquillido de la electricidad algo les dije de la pérdida de energía el jefe de él le dice andá gringo fíjate a ver qué es lo que pasa que hay una descarga de energía una pérdida de energía y él sale y no ve ninguna rama que toca ningún cable entonces ¿qué es? ¿dónde se produce la pérdida de energía? bueno a las chispas también le conté pasemos a la siguiente a la siguiente y esto es el final esto es el final me costó mucho encontrar el final de esta historia y lo último que me va a decir Walter dice cuando me hablaba mi padre me estoy acordando hoy que él me jodía tanto con eso yo no sabía para qué me explicaba tengo los libros allí ¿será que nosotros con la mente podemos disgregar la materia y con nuestra mente podemos acelerar el tiempo y el espacio? alguien me dijo Carmen lee ¿qué es la desatomización? cuando el átomo se subdivide la materia desaparece algo así como la teletransportación ¿no? desaparecer acá para aparecer otro lado entonces estamos hablando en este caso de abducción hablamos de pérdida de tiempo de aceleración del tiempo de algunos rangos de electromagnéticos visuales otros de frecuencia audible estamos hablando de altos voltajes de electricidad estamos hablando de magnetismo aunque es muy difícil separar lo electromagnético estamos hablando de fuerza del aire estamos hablando de una zona tipo vórtice que se quema el aire por eso hay olor a quemado que hay alteraciones electromagnéticas en los motores entonces ¿qué los produce? y ahí voy a cerrar con estas dos preguntas si la materia se disgrega y pasa a otra dimensión ¿tenemos la invisibilidad de las naves por la rotura del átomo? lo que está pasando acá es que hay naves y seres invisibles y se produce todo este descalabro electromagnético porque él dice ellos están acá todo el tiempo bueno eso como síntesis de toda la historia que Walter me contó gracias bueno no tengo más que felicitarte Carmen sé lo difícil que debe haber sido porque yo quiero contarles algo que a todos los expositores nosotros les pedimos que sigan un eje temático del congreso en base a sus investigaciones y no es fácil poder mostrar variables esta mañana nos sirvió ya para adentrarnos en cosas bien específicas experimentadores plasma electromagnetismo evidencia física que es donde vamos a empezar a explayarnos cada vez más y lo importante no importa en lo que ustedes crean sino también en lo que se pueda probar en lo que se puede indagar en lo que se pueda diagnosticar que es lo que vamos a proponerles ahora en la tarde todo debido a obviamente hashtag ⅔ lo que ha y que pe